RCR, la red que comunica y une al Perú. Queremos presentar y agradecer la amabilidad que tiene esta hora con RCR, Red de Comunicación Regional, al señor Miguel del Castillo. Qué gusto observarlo, tengo usted buenos días, muy amable por atender esta comunicación. ¿Cómo está? Muy buenos días, muchas gracias señor Hernández por la invitación. En primer lugar, me gustaría un poco conocer, ¿no? Sigue vigente la relación con el profesor Pedro Castillo, ¿no? A propósito de lo que se ha conocido, ¿no? Usted ha indicado a distintos medios de comunicación que ha estado preparando lo que se denomina el Plan 200, ¿no? Y esto ha sido en función a una relación con Pedro Castillo, ¿no? Sí, así es. Bueno, recibí una invitación del profesor Castillo a poder articular e integrar un equipo de asistencia técnica. Y la elaboración de un plan de gobierno, el cual, tengo entendido, se ha incorporado también dentro de todos los equipos de trabajo que han estado trabajando también en paralelo. No de manera específica, este equipo ha trabajado de manera directa con el profesor Castillo, sin una relación política con el Partido Perú Libre. Ahora, ¿eso significa que usted sigue manteniendo relación con el profesor Castillo? Sí, 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 sí. Tenemos una excelente relación. O sea, usted está al tanto de la presentación esta tarde del Plan Bicentenario, donde... Sí, por supuesto. Ahora, ¿qué alcances tiene este Plan Bicentenario y cómo acoge el Plan 200 que usted ha mencionado en reiteradas oportunidades? Bueno, como le había indicado, no puedo adelantar algunas cosas que se van a indicar el día de hoy a las dos de la tarde, pero lo que sí le puedo indicar es que el plan, señor Maja, quien se ha encargado de articular todos los equipos de trabajo, por ejemplo, ¿no?, en materia económica, el equipo de Juntos por el Perú, los aportes que ha traído también, el equipo que trabajaba con el Frente Amplio, todos los aportes que yo he ido trabajando están plasmados ahí, inclusive parte de este plan. Yo ya no he participado del equipo del señor Maja, porque yo, como le dije, mi relación no es política, mi intención no ha sido de apoyar al partido en un relacionamiento con Perú Libre. Mi relación es estrictamente directa con el profesor Castillo. Pero, ¿usted está seguro que parte del Plan Bicentenario que se va a presentar hoy acoge la propuesta del Plan 200? Sí, 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 claro, porque el profesor Castillo ha participado en la elaboración de nuestro plan, es lo que quería, era su propuesta, su propuesta, que eleva su propuesta, y luego se articulan los equipos que han trabajado para poder desarrollar ello, ¿no? Habrán cosas más, habrán cosas menos, lo importante es que haya una visión del país, que fue la que nos manifestó el profesor a la hora de trabajar conjuntamente. Usted es comunicador y estratega en temas de comunicación política, ¿no? ¿Y cómo se han conjugado todas estas posiciones, no? Primero, ¿no? El ideario de Perú Libre, ¿no? Y que es público, desde conocimiento público, ¿no? Con ideas bastante, digamos, de izquierda, pero extremas, por llamarle de alguna forma. Pero también se conjuga la posición de los ahora cercanos al profesor Pedro Castillo, le voy a decir con nombre propio, ¿no? Perónica Mendoza, Marco Arana, ayer se ha sumado Daniel Salavé Rivilla, ¿no? Y así, por ejemplo, y el suyo. ¿Cómo se está conjugando? ¿Esto no significa un plan un poco así, forzado? Ahí está. Yo creo que hay que darle solución a las necesidades y problemas del Perú. Entonces, el tener que articular frentes diferentes cuando hay una candidatura a la presidencia de la República que tiene que llegar a tener el mayor consenso. O sea, deberían estar más organizaciones. Y se tienen que recibir las ideas de más organizaciones políticas, sociales, porque si no, se gobierna solo para sectores. Entonces, no se debe gobernar para sectores. El gobierno del Perú es el gobierno para todos los peruanos. Por lo tanto, dentro de lo que usted me dice, ¿cómo conjugar ideas tan radicales como las que plantea en su diario el Partido Perú Libre? Bueno, eso simplemente tiene un sector, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es cambiar eso. Además, que consideramos dentro de la propuesta que algunas ideas no son ejecutables en este momento, porque necesitamos ahorita reactivar la economía. El PED ha caído aproximadamente a 178 mil millones de dólares. Deberíamos estar en 200. Estamos en 178. Entonces, un tema de cerrar la economía, lo único que va a hacer es generar menos trabajo, menos reactivación económica, y por lo tanto, no vamos a tener ni siquiera recursos para la creación del Estado de Bienestar, que el profesor Castillo quiere crear. Usted ha puesto un punto central, ¿no? ¿Cómo reactivamos la economía, no? Si hoy revisamos los diarios, las secciones de economía en particular, vamos a ver que hemos caído 10 puntos en cuanto a pobreza, de acuerdo a indicadores del propio INEI, ¿no? Pero el tema de la reactivación pasa por generar niveles de confianza. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el ideario que usted mencionaba de Perú Libre? No creen ellos justamente en el tema de la participación de las empresas privadas, ¿no? Por un lado. ¿Qué pasa con la posición de Verónica Mendoza? Verónica Mendoza siempre ha estado opuesta justamente a las inversiones, sobre todo a las inversiones mineras. ¿Qué pasa con la posición de Marco Arana, por ejemplo? Marco Arana es un antiminero en toda la extensión del término, ¿no? Y usted tiene otra posición, y entiendo que el Plan 200 tiene una posición justamente de reactivar, de generar confianza. Le puse este ejemplo porque, ¿cómo conjugamos ahí? ¿Cómo cambiamos en menos de 20 días la visión del país? Porque hace 20 días, o 30 días, la señora Mendoza tenía una posición. Hace 15 días el profesor Castillo tenía una posición. Usted siempre ha mantenido una posición, ¿no? Entonces, ¿cómo conjugamos? O sea, ¿cómo licuamos todo eso para tener un jugo que satisfaga a la población? Bueno, lo primero es que lo que usted dice es muy cierto. Necesitamos predictibilidad de mercados, que significa que podamos adelantarnos a los hechos. Que el inversionista que invierte su dinero hoy, tiene estabilidad jurídica y macroeconómica en el futuro. No se le van a cambiar las reglas de juego, porque yo invierto 100, y después me dicen, no, no, mira, ¿sabes qué? Ahora cuesta 200, ahora vamos a hacer esto, ahora la rentabilidad es menos 1. Entonces, si yo soy inversionista, no invierto. Necesitamos predictibilidad, necesitamos confianza, como usted dice. Y eso es determinar bien claras las reglas. Por ejemplo, el tema de la nacionalización de los recursos naturales va, ¿no? Eso no se ha modificado. El tema de la segunda reforma agraria, pero entendiéndola como el incentivo para el desarrollo del sector agrícola va, ¿no? El tema de la protección de los productos originarios del Perú que nosotros producimos para que puedan tener mayor incentivo y no se esté generando importaciones que atenten contra el producto nacional va, ¿no? Lo que nosotros estamos promoviendo es que también para generar riqueza y que pueda sostener económicamente un estado de bienestar, es decir, la atención pública de calidad en los hospitales de salud o del Ministerio de Salud. Es decir, que se pueda realizar una educación de calidad. Todo eso cuesta. La gran pregunta siempre, cuando hay ofertas populistas, ¿y de dónde sale esa plata? Precisamente lo que habla es que la generación de riqueza debe ser generada por el sector privado. Para eso necesitamos inversión y compromiso de los empresarios, además del gasto público que debe emplear el Estado. Usted ha citado también otra frase, la retomo. Frases populistas, ha dicho, ¿no? El profesor Castillo hace 15 días, ¿no? En Chota volvió a reiterar 10% del Producto Bruto Interno, no habló del presupuesto, Producto Bruto Interno para la educación. 10% del Producto Bruto Interno para el sector salud. Eso no está aplicado. Además, eso también está en el ideario. O sea, le enmiendan la plana al profesor Castillo. Al profesor Castillo se le ha explicado, lo ha entendido y ha hecho suyo de que definitivamente 18.000 millones de dólares no pueden ser en este momento, o sea, sería el 20% del presupuesto. Eso no es aplicable en este momento. En este momento lo que se podría aplicar es llegar a un 10% del presupuesto público, es decir, alrededor de 10.000 millones de dólares, para poder ser aplicados a la educación y mejorarlo altamente y ostensiblemente. No es aplicable el 10% del PBI porque ese es un error. Pero es un error. A mí lo que me importa, creo que el doctor Castillo tenga el criterio para tomar buenas decisiones. Yo creo que él tiene el criterio para poder hacer ello. Pero definitivamente el tema macroecomónico, eso sí, yo me siento con la señora Fujimori a hablar sobre temas técnicos, seguro que va a caer en errores, no va a saber ciertas cosas. Entonces, no nos quedamos en los detalles. El señor tiene criterio y tiene la capacidad de convocar a los especialistas en los temas para poder manejar el país. Ahí se garantiza un éxito de sesión. Ahora, ¿qué garantiza justamente? Retomo también sus palabras. Un equipo técnico sólido. ¿Quiénes conforman ese equipo técnico? ¿Por qué tanto misterio? Porque, por ejemplo, por el lado del plan 200, y usted quizá me lo pueda confirmar o me lo pueda descartar, ¿ha estado Gustavo Sabredich de Valier? ¿Es cierto? No, 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 no. Gustavo simplemente ha expresado una simpatía y un apoyo al trabajo que se está haciendo. O sea, del Partido Aprilista, ¿quiénes han estado? Nadie, nadie, nadie. ¿Solamente usted? Yo no, solamente yo. Yo no he articulado a nadie, no he invitado a nadie, eso es algo estrictamente personal. Usted se la ha banderado, entonces. Bien, vayamos a otro tema. Usted también ha tocado el tema de la educación. Y le hago estas preguntas porque nos escriben en redes sociales de distintos puntos del país, ¿no? Un tema que ha venido tocando, y también, te lo repito, Verónica Mendoza, Marco Arana, la señora Glave, la señora Indira Huilca, el señor Tejada, el tema de ideología de género, ¿no? En el tema de la educación, ¿no? El gran debate. Justamente, déjeme que le plantee esta interrogante para que usted me desarrolle justamente la respuesta. Ideología de género, que ha sido una bandera desde el Congreso de la República, e incluso propios políticos, le mencioné cuatro, puedo mencionarle más, han sido abiertamente cuestionadores del señor Serrón, ¿no? Entonces, ese tema de ideología de género aplicado a la educación, ¿usted me dice que está descartado? Sí. ¿No se va a tocar? No se va a tocar, no se va a debatir, no está en la agenda. La agenda es reivindicar al campesino, reivindicar al trabajador, al obrero, reivindicar a los profesores, brindarles herramientas tecnológicas y de formación para poder potenciar a nuestros profesores, dándoles una infraestructura también adecuada y herramientas tecnológicas para que puedan desarrollar su trabajo. Pero ese tema es como quitarle el helado de lúcuma a Verónica Mendoza, como quitarle el helado de lúcuma... Pero van a tener su helado de chocolate, su helado de vainilla y su helado de fresa, porque van a poder trabajar para el desarrollo del país. Listo, no se tendrá el lúcuma en este momento. En este momento, quien es la cabeza del proyecto es el profesor Pedro Castillo, no es Verónica Mendoza, no es Marco Arana, ellos van a dar sus aportes y bienvenidos. Pero si creemos que la agenda del Perú es la ideología de género, ahí sí estamos mal. Lo que necesitamos es educación de calidad, necesitamos generar los empleos que se han perdido, darle formalidad al 70% de peruanos que están en el sector informal y derrotar esta pandemia. Por eso el plan tiene que en 200 días se inmuniza el país para que pueda salir a trabajar. Ahora, este plan 200, ¿es un plan que en algún momento también se esbozó al interior del Partido Apriesta? No, no, ni una letra ni un punto. Ya, ahora, mencioné varias agrupaciones políticas junto por el Perú, mencioné también el Frente Amplio, se está sumando Daniel Salaverri, no sabemos si es por Somos Perú, etcétera, etcétera. ¿El Partido Morado también ha estado participando? Han participado de manera estrictamente personal. A ver, los acuerdos políticos los hace la organización política. Ellos son los que se han relacionado con el equipo de Juntos por el Perú, con el equipo del Frente Amplio, con el señor Salaverri, en el equipo técnico, porque una vez más mi apoyo es una asistencia técnica, no política, y directamente con el profesor. Sí hemos invitado a personas sin distinción de camisetas políticas a que se puedan integrar y puedan servir a su país. Ya están personas del Partido Morado, están personas profesionales de Victoria Nacional, de Alianza por el Progreso, de muchas organizaciones políticas, y no políticas, independientes, que quieren servir a su país. Alianza por el Progreso también, o sea, hay militantes o aspirantes en las elecciones pasadas seguramente que van a participar, lo mismo que Victoria Nacional, ¿eso está confirmado? Ah, sí, sí, confirmado, confirmado porque están en el equipo, ¿no? Bueno, ayer su papá tenía un gesto de sinceridad y hay que en realidad destacarlo, ¿no? Porque es muy duro para un político, ¿no?, que tenga que asumir estas, digamos, esta situación, ¿no? Él lo ha dicho, ¿no?, que sin afectar el vínculo familiar le ha pedido que usted renuncie a la APRA. Usted anoche lo escuchaba en una entrevista con Milagros Leiva decir que usted no va a renunciar a la APRA, ¿no? O sea, ¿no es una situación complicada, compleja? Sí, sí, es una situación compleja. Pero yo lo expliqué ahí en el programa de Milagros. A ver, veamos las diferencias entre mi padre y yo, ¿no? Uno, a mi padre lo detuvieron durante la dictadura futbolista y lo enviaron a las calabozas en el fin. Al padre y mi papá, no. Mi padre eligió hacer política, de lo cual me parece maravilloso, se puso al servicio del país, ¿no? Y yo no elegí. Mi papá no me preguntó, yo no había nacido, pues, no me preguntó, Miguel, voy a hacer política, me voy a dedicar a esto y este va a ser el sacrificio que va a hacer la familia. En cambio, yo sí le he dicho, mira, estas son las decisiones que estoy tomando, este tipo de cosas, me da un consejo. Entonces, también hay que ponderar y equilibrar. Mi padre tiene una trayectoria democrática impecable, impecable, para sacarse el sombrero, al servicio del país, sin enriquecerse, quedándose acá, dando la cara, luchando por su partido, siempre en una sola línea. Listo. Ese es él. Y muchas de las cosas y las enseñanzas que yo tengo son de él. Por lo tanto, y además lo admiro políticamente también, ahora el punto es que yo no he traicionado ni línea. Ni línea sigue siendo la que he mantenido siempre. He marchado contra la Constitución del 93, he marchado contra el cierre del Congreso del 93, he marchado contra la reelección de Alberto Fujimori, y hemos combatido desde la universidad donde me tocaba en ese momento la dictadura fujimorista. Después he sido víctima también de la persecución fujimorista posteriormente. Hemos visto la obstrucción fujimorista que nos llevó a tener un Martín Vizcarra, ¿no? Mintiéndonos, engañándonos, gracias a la obstrucción fujimorista del Congreso. Entonces, la biografía del fujimorismo desde los años 90 hasta el 2021 es la misma. Por lo tanto, yo soy coherente. Así como los fujimoristas son coherentes, es lo mismo lo de los 90 con el año 2021. Sinceramente, si yo no tuviera una relación directa con el profesor Castillo y no hubiera colaborado, mi posición tampoco hubiera sido de apoyar al fujimorismo, hubiera sido de mantenernos neutrales. Ahora, siendo el APRO un partido donde la disciplina, la lealtad siempre ha prevalecido, ¿usted no lo pensó que debió comunicarle a los dirigentes de su partido que estaba siendo consultado por el señor Castillo? Segundo, dirigentes de nuestro partido, para comenzar, ¿qué sí lo dicen? Segundo, dirigentes, porque no lo estoy haciendo de manera política, si no tengo. Segundo, dirigentes que también llevaron al partido a una situación en la cual yo el día de hoy debería estar trabajando para mi partido. Yo asumí la dirección de comunicaciones en la campaña de Nida Vinches. Y si no estamos en este momento, en la campaña de Nida Vinches, o no estuvimos en la primera vuelta, en la campaña de Nida Vinches, es porque la diligencia del APRA no lo hizo por desidia, por incompetencia. Entonces, la incompetencia no me puede decir a mí lo que hace. El partido perdió la inscripción por su incompetencia. Así que, quienes deben asumir responsabilidades y quienes han traicionado al partido es quienes llevaron al partido a su desaparición política en este momento. ¿Usted se está refiriendo a Elías Rodríguez, se refiere a Mauricio Muller? Yo me refiero a los que tienen una responsabilidad política dirigencial en el partido. Y efectivamente, esa responsabilidad del secretario general. Ahora, usted mencionó a su licitante Martín Vizcarra, ¿no? Ha dicho que Martín Vizcarra tenía un gobierno desastroso, ¿no? Pero da la impresión que Martín Vizcarra también estaría muy cerca a Pedro Castillo. Si así fuera, ¿usted comulgaría con Martín Vizcarra, con gente que convoca a Martín Vizcarra? Sí, se escucha al señor Martín Vizcarra, al señor Martín Vizcarra, quien ha demostrado incompetencia y corrupción, y por eso no tuvo tiempo para gobernar. Y además, es responsable de los casi 200.000 fallecidos en esta pandemia. Yo doy un paso al costado, ahí están mis consejos. Muy agradecido con el profesor Pedro Castillo, pero de ninguna manera caminaría con Martín Vizcarra, ni mucho menos con su entorno. O sea, no solo es Martín Vizcarra, sino su entorno de gobierno. Es decir, porque por versiones periodísticas, y usted es una persona bien informada, se da a conocer que el entorno de Martín Vizcarra estaría muy cerca a Pedro Castillo. Usted no te recibió ninguna información en el momento que ha conversado con Pedro Castillo de estos temas. Así es, así es. No, no, no. Además, el plan es sin corrupción, ¿no? El plan 200 sin corrupción. Después se convierte en plan bicentenario de Perú Libre sin corrupción. Pero si se dice sin corrupción y entra Martín Vizcarra, deja de ser coherente. Por lo tanto, yo no tengo que colaborar con proyectos que no sean coherentes. Retomo lo que usted dice, sin corrupción. ¿Cómo ubicamos entonces a Blaymir Serrón, que tiene un proceso, tiene varios juicios por presuntos hechos de corrupción y algunos por corrupción ya con condena, ¿no? Así es. Y tiene que aceptar sus sentencias, tiene que someterse a la justicia, ¿no? Todo el mundo... Ahora, la política parece que fuera como el lugar donde todo resbala, ¿no? Entonces se acusan por corrupción y es persecución. El señor tendrá que responder ante la justicia. Si la justicia determina que el señor es culpable, tendrá que cumplir sus penas. Y por lo tanto, tiene que dejar de estar activo en la vida política. Yo creo que el profesor Pedro Castillo es el que tiene el 43.99% de las preferencias y 0.1% es lo que Perú Libre le ha aportado como partido en cuanto a votación, en cuanto a simpatías en este momento. Por lo tanto, el líder del proyecto en este momento es el profesor Castillo, que está representando los intereses de una... El clamor de un pueblo que dice, estamos fuera del sistema, estamos fuera del sistema y necesitamos que nos den apoyo y no que nos den chorreo. Ahora, usted siendo una persona cercana que se comunica permanentemente con Pedro Castillo, que ha aportado con este plan 200, ¿usted le sugeriría que dé un paso al costado, que se aleje de Blaymin Cerrón? Bueno, yo lo que le aconsejo es que uno debe ser coherente con lo que propone. Hay mucha gente que me ha dicho, ¿te has ido al comunismo? No, yo no me he ido al comunismo. Las ideas que tengo, las he planteado, las he puesto sobre la mesa y ahí están. Ni una sola idea es comunista, ni una sola idea es populista, ¿no? Y más bien, el que se ha acercado y ha sido flexible y las ha tomado a bien, además explicándole cómo funciona el mercado y que necesitamos una economía abierta para que se reactive la economía, se genere empleo y se luche contra la pandemia, porque si no, ahí sí, mejor apagamos la luz y nos vamos. Le replanteo la pregunta. ¿Usted le sugiere a Pedro Castillo que se aleje, por lo que ha mencionado, usted mismo lo está mencionando, de Blaymin Cerrón? Bueno, ahí ya estaría entrando a un tema político en el cual yo no voy a dar... Pero usted es político, usted es político, da la impresión que... Pero la convocatoria es técnica, no, la convocatoria es técnica. Yo no sería, yo, yo... Es que no podemos manejarnos con dos sombreros, bueno, con dos sombreros no podemos manejar, un sombrero de político y un sombrero de... Uno de Chotano y uno de Cutervino. Uno de Cutervino y uno de Huancaino, a lo mejor, ¿no? Uno de Huancaino, y un sombrero de Huancaino y un sombrero de Chotano. Yo creo que efectivamente la presencia del señor Cerrón, pero que es el fundador del Partido Perú Libre y Pedro Castillo, o sea, hay una unión tácita de todas maneras, ¿no? Por más que se puedan comparar, la gente no lo va a creer. Entonces es mejor transparentar las cosas. Y transparentar las cosas es que hay un nivel de influencia del líder de Perú Libre sobre Pedro Castillo y también hay un nivel de liderazgo fuerte, y ahí tienen que negociar. Yo no negociaría con personas que están con procesos sentenciados. Esa es mi posición. Por eso yo no lo conozco, no voy a participar de la organización y de la mesa de Perú Libre, ¿no? Muy bien, señor Miguel del Castillo. Yo le agradezco infinitamente esta comunicación, en realidad, y sobre todo, ¿no?, en este diálogo que siempre tiene que ser lo suficientemente democrático, respetuoso y abierto, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? Estamos en un momento muy complicado en el país, ¿no?, donde se requieren concursos, ¿no?, pero, como usted también lo ha dicho bien, con transparencia. Le agradezco infinitamente esta comunicación, a través de enlaces regionales, RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido muy amable, ¿eh? Gracias. Gracias a usted y esperemos que se eleve el nivel de la política. O sea, si van a estar jugando como niños, en la puerta de un penal, en lugar de reivindicar a las reclusas, ahí sí estamos equivocados. Tiene que haber otro nivel de debate. Y también no jugar con los sombreros, ¿no? Definirlo, ¿no? Le agradezco. Muy amable, gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú. RCR, la red que comunica y una al Perú.